Chile está de fiesta. Con la victoria por 1 a 0 de este miércoles, los fans de La Roja ven más cerca su sueño de hacerse con el primer título internacional de su historia. Espectacular. Jugamos súper bien. Nos faltaron muchas ocasiones de gol. Entró la que tenía que entrar. ¡Directo a la final ahora! Fue difícil, pero teníamos confianza en que íbamos a ganar. Estupendo, como siempre. ¡Vamos a la final! ¡A la final! Chile se convierte así en el primer semifinalista de esta Copa América 2015. La Roja se enfrentará en semifinales con el vencedor del partido que jugarán este jueves en Temuco las selecciones de Perú y Bolivia.